Bienvenidos chicos a la nueva serie del canal Si, me volví loco, necesito un poco de sangre, necesito un poco de FPS Para la gente que piensa que solamente juego juegos de cabros chicos como se dicen No, juego otro tipo de juegos, me gustan los FPS Pero yo soy más de los FPS clásicos No soy muy de Call of Duty y esas cosas No sé, no me gustan, es un tema de gusto, ¿qué le vamos a hacer? ¿Por qué me gusta jugar Doom? Porque bueno, uno necesita un poco de sangre en mi vida Ya estaba chato de jugar cosas tiernas Según ustedes ya se han dado cuenta como he tenido el canal votado hace un par de días Con mis crisis personales, así que dije Ah, ¿sabes qué? Pongamos algo entretenido, algo... Se suma bien Eh, me demore mucho Algo entretenido como... Para poder acercar más a la gente al canal Apurate, ahí sí Muere Muere Algo para entretenerlos, para ver un poco de sangre también un poco en el canal Porque tanta cosa tierna ya aburre, lo sé Así que por eso les quise echar un poco de sangre Así que por eso estoy jugando Doom, simple No tiene mucha repercusión ni por qué Solamente me da por jugar Doom y aquí estoy jugando Doom un ratito con sus FPS y sus disparos y demás cosas Dos por uno Dos por uno Bueno, eh, ustedes se imaginarán, eh, voy a seguir jugando este juego Pero lo voy a hacer de una manera bastante especial Por eso este capítulo voy a hacer muy corto Porque lo voy a jugar, eh, primero al cien por ciento Por lo menos al cien por ciento matando a todos los personajes, llámese Eh, como se llama sacándose todos los secretos En ese sentido voy a jugarlo al cien por ciento Porque en el otro sentido es como sacar todos los sites y demás cosas es como bastante inútil Así que Por eso los voy a sacar al cien por ciento Les voy a mostrar todos los secretos del juego Y bueno, este va a ser el capítulo más corto yo creo que de la primera saga de Doom Porque voy a hacerlo episodio por episodio O sea, misión por misión En este caso misión uno, episodio uno Y les voy a mostrar todos los secretos del juego Para que ustedes los reconozcan Si es que alguna vez jugaron Doom y no se acuerdan de todos los secretos O simplemente si nunca se los supieron Así que se los voy a presentar de una manera bastante... Asequible Siento que me falta algo Me queda un mono, me queda un secreto Pero hay otra cosa que siento que me está faltando Voy a ir a la primera parte Si, seamos honestos Quiero por lo menos en este nivel sacar el cien cien Que es posible sacar un cien cien Parece que está todo aquí Ya Revisamos todo Si, está todo aquí Y bueno chicos, ustedes que me cuentan Yo sé que les llama la atención que este juego Algo fuera de mi canal Algo poco tierno, digámoslo así Algo poco infantil Pero bueno De repente un poco de sangre no le hace mal a nadie Así que... Ah shush, se cerró la puerta Bueno no importa, igual tengo que irme por acá Para que sale más rápido Nada por aquí Nada por allá Sigamos Y me queda la última parte para sacar el último secreto Si no me equivoco Ah, ah, ah Aquí me queda algo No Parece que no No, ya Sigamos Vamos por la última parte Que es Aquí Y ahora vamos a sacar Si no mal Saco a la cuenta El cien por ciento De todo el juego Y esta serie va a ser subida a todos los juegos al canal Así que para que se empiecen a acostumbrar De ver un poquito de sangre O más que sangre Ver un poco más de juegos de otro tipo Cero ternura Llámese Cero Mario O demás esas cosas Para que vean que no tan solo soy un Nintendo fan Que es lo que muchos tienen que pensar Ay, que tri fan de Nintendo No jugué de otras weas No Seamos honestos Jugué juegos de Play Un montón de weas Pero en este minuto Quise simplemente Cambiar un poco el ritmo del canal Necesitaba matar un poco de gente Y bueno La mejor forma de desquitarse Es jugando tú Cien 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 Este va a ser el único nivel En que ustedes me van a ver El cien, cien, cien Por lo menos en ítem Siempre les voy a bajar menos Voy a dejar unos ochenta y cinco Noventa Pero Tanto las muertes Como los secretos Van a ser siempre En cien Bueno chicos Les dejo El primer capítulo De Doom Uno Y si señores Voy a jugar Doom Uno Completo Y si les termina gustando Voy a jugar Doom II Doom III Tal vez el 64 No lo sé Todo depende de ustedes Cuidense chicos Nos vemos en el Próximo jueves En Doom El próximo martes En Eh Que juega los martes Que juega los sábados Yo ni me acuerdo Bueno Ahí voy a dejar La grabación del canal En alguna parte Cuidense chicos Que estén bien Hasta la próxima Adiós Nuclear plant Las vamos a dejar Aquí en la entrada Y voy a dejar que Me hagan un poco Cuidense Hasta la próxima Adiós Adiós